Descargando acá en el hotel ya llegamos a la habitation y ya hemos fumado lo que hemos fumado acá. Un litrico de estudo. Cerveza, vino por aquí. Por acá la nevera que no puede faltar. Bien y ya está listo por la playa. Marco Ayam. Marco, Marco. El Lacho. La playa. La playa. Acá me hicimos videos que al de a 1. Estamos aquí. Juntos. Bueno. Bueno. Ahí.